Música Hola gente que tal como están Aquí Sayaka Hanai Kotaro con un nuevo Lesplay al canal de Sony De Hedgehog Y la verdad que El capítulo anterior nos fue tan Bien que la verdad que bueno Como verán Estaba con este juego Pendiente por retomar Y la verdad que si espero No haberme molestado en Bueno En seguir con el juego claro Entonces lo importante es que podemos traer juegos Que si estamos trayendo al canal Como lesplay Porque algunos que son directos Son como para jugar un rato Y después cambiar Entonces Esa es la gracia Y si Así que Vamos a mandarle los saludos para Otmar González Gus de Plains Mabelon Plains Christian Gameplays Alejandro Fuentes Gabriel Cake Rubén Rodríguez Santu Gamer Santiago Roca Javier Naitor Javier Carvache Jan de Vargas Tony Secreto Campos G48 Mari Chinon Enrique Dac Gracias También para Héctor Luis García Isbelli García Soy de Casanova ¿Quién más? Creo que hay dos Héctor Héctor Casanova Creo que Creo que está la familia entera Parece También para Jack Willy Mister Patronus Tony Secreto Ah no ya lo dije Igual un buen de salud Para el Tony Así es También para Akira Urabe Dominic ¿A qué más me falta? Emanuel Gerardo Llanos Riveros Así es Francisco Gómez Creo que son todos Sí Así que Alejandra Carlos Navarrete Alejandra Navarrete También para Fiorella Así que Bueno Ahora sí Ya por último Para el señor The Epify Que me enredo Con los saludos Sí Es que son muchos Sí Ya Así que Bueno Para contarles Que Estaba viendo Para poder pasarme Este juego Normalmente O sea Sin ningún Tipo de 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 Estresarme De todo lo contrario Porque quiero Disfrutar De este juego Al máximo Exacto Porque Si no fuera Por las recomendaciones De Sonic No lo estaría Jugando Y lo bueno Que ya me lo terminé En Twitch Sí En Twitch Ya está terminado No Anillos Mis anillos Oye cuando me hacen eso En serio Ay Lo que me faltaba En serio Lo que me faltaba Ya Va a tener que Uy ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué fue? Ni siquiera entendí Lo que pasó Ya Vámonos Me pareció haber sacado Un culón Sí Oh Que fue muy raro Ya pero no importa No importa No importa No importa No importa Oh Ya Cuidado Ay Eso Esto Esto requiere bastante Concentración De verdad Requiere bastante Porque A ver La última vez ¿Qué fue? ¿Qué fue? No Uy Pensé que era un Sonic que me espanto eso bien cuidado que voy a poner los pelos de punta cuidado y ahora al fin ya 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 pero bien al fin hoy me encanta este nivel en serio me encanta pero ya no puedo perder no puedo perder no 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 tengo que evitarlo no quiero manquear insisto no quiero manquear la última vez tuve que ser bastante sed state si tuve que hacer demasiado porque no tengo no tengo continuo no tengo o no se si ya lo hice en el primer capitulo pero igual insisto los enemigos nos deben nos me tienen que tocar ay pero como es la cosa a ver ay bien 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 uy casi no oh ya no menos ya bueno abajo abajo bien hay mejor aún vamos vamos oh un chillazo ya ahora si por favor que Sonic lo tiene que lograr si si a mi cabeza a mi cabeza cuidado Esas cosas que pinchan Hay que tener siempre cuidado Ahora Ay, 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 ay Uy Siempre digo que A los niveles siempre hay que tener mucho cuidado Igual yo Creo que me pasa con lo que yo encontro Pero Es que ese es el caso Es que para un juego Si o si Tienes que concentrarte Por eso Perdemos Uy, bueno Bien, ocho de anillos Uy, cuidado, cuidado, Sonic Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Uy Ay, 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 hay algo abajo Espérate, espérate Esto Ya, ya, ya Ya, pero calmado Ay Pero Pero Calmate, 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 calmate Uy Calmate Ahora sí Ay, verdad Ya entendí Ya sé Ya me acordé Con una gran cantidad de anillos Consigues vidas extras Uy, en serio ¿Cómo vas a ser tan burra? Ya no importa Y ahora sí Lo que tenemos que evitar Es que no nos toquen Cuando tengamos anillos Porque Si o si Los anillos Es importante Es importante Los anillos Bien Eso Bien Nada mal 43 No Rosita No Ahora no es el momento Uy No No Ay Que me espanta Ay Cuidado Ay Cuidado Ay Ya Ay 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 Cómo se me puede haberme pasado eso Que alguien me lo explique Ay Se me pasó Uy, cuidado Tengo miedo, tengo miedo Cuando quiero avanzar Ah, cayó al medio, bien Eso es lo que más necesito Ay Eso Ay Vamos, vamos Bien Bien Pucha Ay, sí Eso Tomate, sí Tiene que aparecer algo por aquí Ah, ya, ya, ya Bien Tengo quince Tengo quince No Mis anillos Ay, no Uy Pero No, no, no Esto es injusto Esto es injusto Esto es injusto Ay Ay Vamos, vamos Vamos allá Vamos allá Uy, cuidado Cuidado Ya Cuidado Ahora sí Entra Entra Ya Ya, entonces Abajo Ah, no Es arriba Pucha Pucha Yo pensé que era Sí Que era La 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 derecha La derecha Ah Salta, 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 salta Porque si no voy Tengo que avanzar Uy Ya, perfecto Vamos, vamos Anillos Anillos Ay, mi cabeza Ay Vida Vamos Bien Ya, dale 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 Pero Dale Ay Calma 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 Ay Ay Perfecto Avanza 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 Eso Uy Bien 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 Vamos Sonic Ay 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 Yo me acuerdo 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 De esto Tengo que ir con calma aquí Tengo que ir con calma aquí Toma Toma Ay Hasta que lo logre Vamos Vamos Si 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 Bueno Bueno Gente Muchas gracias Por vernos Y no olviden Regalarme un pulgar arriba Para más Sonic Y recuerden Que si apoyan A esta serie Subiremos Más Sonic Así que Muchas gracias Y Besitos Niña para todos Chau Los quiero Chau Lov太 Chau Chau olsun Chau Chau Chau